Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión os traigo una recetita muy fácil de hacer y que estoy segura que a vuestros hijos y si tenéis invitados les va a encantar. Muy sencillita y además con muy buena vista. Si os apetece saber cómo la hemos hecho, quedaros que comenzamos. Bueno, pues os voy a enseñar lo que he comprado en el supermercado Aldi. Y saco las cositas. Hoy no he comprado mucha fruta y verdura, pero bueno, voy a enseñar todo. He comprado dos hogazas de pan, este pan nos encanta. Y luego voy a hacer la recetita de la cena para que veáis qué cosa tan buena se puede preparar para los chicos, para la visita. He comprado refresco de limón, bacon, leche. Para la receta he comprado chuleta de pavo y pechuguita de pavo, que me encanta mucho esta carne y no tiene grasa. He comprado porque habían puesto en promoción estos paquetes de blonda. Baratísimo, me han costado los paquetes de 30 blonda, 96 céntimos. Yo es que a mí me encanta poner en los platos grandes la bandeja la blonda. He comprado este tamaño y este. ¿Qué más? ¿Qué más? He comprado para la misma receta de esta noche, he comprado canónigos. Bueno, he comprado mi amoníaco preferido. Ya sabéis que me encanta el limpiador del UVC. He comprado limones, manuelos. Esto también para la receta, tomacitos cherry. He comprado este queso de oveja que me encanta. Me gusta muchísimo esa base de leche cruda. Nosotros los quesitos así un poquito fuertes nos gustan especialmente. Para las que viváis fuera de España es que aquí la verdad que tenemos una cosecha de quesos maravillosa. Este queso finito que funde también, que es queso gouda, lo he comprado también para la receta. Lo de la recetita lo voy a poner aquí aparte. He comprado mis cásulas para la Nespresso. Ya sabéis que han salido cásulas compatibles con la cafetera Nespresso. Si queréis algún día os hablo de mis cásulas preferidas. Porque hay un montón de cásulas que están súper... Algunas las he probado y me gustan y otras no me gustan. Esta del Aldi me gusta mucho y la de supermercado Lidl también me gustan. Sin embargo las de mercadoras no me gustan nada. Porque la verdad que estas salen muy asequibles. Esta trae 16 cásulas y cuesta 2 euros y pico. Es que la Nespresso con la cantidad de café que tomamos aquí en casa salen carísimos. He comprado pechuga de pavo cocida. Esta pechuga me gusta mucho, está muy rica. He comprado lomo ibérico, las pechugas, jamón cocido. He comprado mantequilla para el desayuno. A mí me gusta la mantequilla salada. Mi marido dice que cómo puedo desayunar mantequilla salada, pero me encanta. He comprado este queso para mi hija que a ella le gusta mucho el queso tierno. Y esta salchicha la he comprado para mi hijo Carlos porque a él le gustan mucho las salchichas que están ahumadas y que tienen la piel un poco crujiente. Y os comento que estas salchichas están riquísimas y tienen muy buen precio. Ahora voy a hacer una panorámica de todas las compritas. Pues sal, aquí está todo. Y ahora os grabaré la recetita. Ponemos un poquito de aceite en la salte y vamos a freír al final. Ponemos un poquito de aceite en la salte y vamos a freír al final. Muy bien, pues ya hemos hecho los filetitos y he metido la bandejita al horno. Lo vamos a tostar un poquito para que se derrita el queso. Y ahora volvemos. Al final he frito también un poquito de bacon y ya vamos a montar los bocadillitos. Vamos a coger un poco de bacon, lo enrollamos. Ponemos el canónigo, el bacon y el tomatito. Bueno, pues así de apetecil le ha quedado el plato de mis bocadillitos, mis bocadillitos a escockear. Buen provecho. Bueno, espero que os haya gustado. Yo nunca había grabado mis compras de alimentación, pero una suscriptora me ha pedido que de vez en cuando grabara qué cositas suelo comprar y que hablara un poquito de mi alimentación, que lo haré más adelante. Entonces me ha parecido oportuno grabar las compras y cómo utilizo esos alimentos. Y haré así recetitas rápidas para cuando surjan unos invitados, porque son cositas que solemos tener en casa. Y además yo, aunque no tenga invitados, las suelo hacer. Porque bueno, mis hijos no son de comerse un bocadillo, pero bueno, de vez en cuando también hay que tomar algo de pan y podéis sustituir a lo mejor la rebanada de pan blanco por un pan de semillas, un pan de soja, ya como lo queráis hacer. Entonces, en fin, os enseño lo que llevo hoy puesto. Llevo un vestido ya de hace mucho tiempo, un colgante de plata con... una cadenita de plata con colgantes y los años que llevo siempre. En fin, como hay pedido que os enseñe mi complementito, pues yo cada día si me acuerdo os lo enseño. En fin, esto ha sido todo. Os dejo el botón de suscribiros y las redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito muy fuerte. Un besito muy fuerte.